Una calle se llamará Salomón Amiel. A través de la ordenanza número 21 barra 18 del Consejo Deliberante, la calle que pasa frente a la Escuela 698 Sarandí Histórico, en el barrio 13 de Julio, y que une a la Ruta Provincial 204 con la avenida Amalio Díaz, pasará a denominarse Salomón Amiel. Primer alcalde con el regreso de la democracia entre los años 1983 y 1987 y quien falleció en pasado noviembre. El intendente Daniel Luna celebró el recientemente aprobado proyecto. Con gran alegría informó la comunidad de Candelaria que, que de acuerdo a la ordenanza número 21 barra 2018 del Honorable Consejo Deliberante, la calle que une la Ruta 204 con la calle Amalio Díaz, frente a la Escuela 698, llevará en adelante el nombre intendente Salomón Amiel, expresó Luna a través de su cuenta de Twitter. Amiel pasó a la historia al ser el primer intendente de la localidad tras el retorno de la democracia en Argentina en 1983. Es recordado por la inauguración del barrio 80 Viviendas, la creación de la Escuela 698 Sarandí Histórico, la ejecución de calles empedradas, la fiesta por el Día del Niño, la creación del escudo de Candelaria, entre otros logros. El ex intendente estaba atravesando por una enfermedad prolongada que lo mantuvo en silla de ruedas por varios años hasta el día de su muerte el pasado 10 de noviembre. Hombre querido y respetado por toda la ciudad, al que dio parte de su vida política y ciudadana, no sólo cuando fue intendente, sino en todas sus épocas. Durante la aprobación de la iniciativa, en la sesión del martes del deliberativo local, la familia de Salomón Amiel, la señora Hortencia, a sus hijos, Claudia, Alejandro, Marcelo y a sus nietos que estuvieron presentes, vivieron el tratamiento del proyecto con mucha conmoción y emoción. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!